Ya me conoces, me vayas de sol Los gitanitos de la vera de la cruz Los gitanitos de la vera de la cruz Se ha pecado una canción de fe Se ha pecado una canción de fe Se ha pecado una canción de fe Se ha pecado una canción de fe